Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el niño Dejar y la vivé ahí en este mundo, de tristeza Dejar y la vivé ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Dejar de ir y recordar un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar más, solo mejor Quisiera vivir, hay nada más, oh, keep my way Quisiera vivir, hay nada más, oh, keep my way Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío Dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven ahí en mi madre Yo quiero ser, hay nada más Reiterar y recordar un amor, tanto mejor Quisiera vivir, hay nada más No sin bajo y bajo ahí No sin bajo ahí No sin bajo ahí No sin bajo ahí